Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Titanfall 2, capítulo número 2 Acabamos de encontrarnos con BT después de dejarnos un poco aislados Ya sabes gente, si queréis que sigamos en esta serie, apóyenlo con un buen like, ¿vale? Apóyenlo, a ver si podemos llegar a ese reto de 500 o incluso 1000 likes Sé que es bastante, pero podríamos hacerlo, ¿por qué no? Podemos ir a contracorriente, por supuesto, somos un titán colosado Bueno, Kane No estabas invitado a la fiesta de Kane, por eso has muerto Bueno, bueno, todo héroe a la fuga Ah, qué doce, amigo Para empezar, voy a quitarme esta mierda No, no, esta no Bueno, voy a dejarlo Es que el de expedición me gusta Hay que bajar este, va Vale, voy a dejarlo Vale, a la G Vale Daños excesivos, atención, atención Nuque, salvas Uh La que le he pegado en un momento Voy a quédame de aquí No va a ser que me quede atacado Muerto, ¿verdad? Muerto, diría que sí Me he curado Te he roto, muérete ya No puedes hacer nada contra mi amigo No puedes Bien hecho, piloto Piloto, la radio del casco de Kane está intacta Recuperala Tiene que levantarse Y le quito la radio, tú Pega un tiro a la cara, por si acaso Vea, ahora tenemos todo lo que ellos Escuchamos todo lo que ellos escuchan, ¿no? Entiendo Autice, mejor dicho El tío, hay dos sentadillas Que cabrón es Malditos Desencriptar comunicaciones enemigas Ha sido una constante en la historia de la guerra Vamos a aprovecharlo Para sobrevivir hay que seguir avanzando Avancemos Y sobrevivamos, por supuesto Te digo, impresionante el videojuego Impresionante este videojuego La verdad Este juego video es amazing Registro de Cooper Mi conexión neural con Beta está mejorando He podido eliminar a Kane Un mercenario a las órdenes de IMC Volvemos a dirigirnos al punto de encuentro En busca del mayor Anderson Vaya, vamos allá Hacia el abismo El mayor Anderson pasó por aquí Puede ser un atajo para el punto de encuentro Recomiendo avanzar Avancemos Qué guapa como se mete Modo piloto con cuidado al pisar Ok, mira qué guapo Sigue el atajo de Beta hasta el punto de encuentro Vamos a salto Voy a quitarme esta Porque no me gusta mucho esta Aquí, porque es la anterior Mente cada cosa Si le pago una cosa Para estar ¿Eso qué es? Uh, nuevo arsenal A ver Scorch Lanzatermita Perdón, lanzatermita Lanzagradas Granadas termitas Gigantes que encienden el área de impacto Fundos de explosivos enemigos Vamos a verlo todo Aquí en buen momento Ash, aquí Blisk ¿Me recibes? Aquí Ash Adelante Ok, no responde Creo que nuestro piloto miliciano Quiere ser un héroe Se dirige hacia ti Elimínalo Te digo, súper intuitivo el juego Está muy bien hecho ¿Quién es Blisk? Criminal de guerra Reclamado por la milicia Trabaja a menudo para el Blisk Fue el responsable De la muerte de El capitán lastimosa Oh, qué hostia, amigo Mira eso Ah, hostia Tiene que recargar Bueno Muy bien Esto para Para Humanos como tal Viene Es una mierda Vaya, pero si no Ah, mira Es un mitinú Hola Mira, qué guapo Tú Es que se encende Tú Mira, se lo tiró cerca En el gas Se cae Y por tanto Me quemo yo Por aquí Corramos Y mira, este titán Corriendo así al lado Tú Dura Uff Este viene muy bien Contra titanes Yo creo Venga Ahí A quemarse Todo el mundo Abro 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 A ver Me he metido A ver Si para estar cercano Pues Te dejé una becha Parada Abro Fuego 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 Tenemos vida Me ha contado Pela, ¿no? Casi así Voy a esperar A que venga esto Voy a meter el Tire Ah, sí Acaba aquí Puñetazo Me he pegado Apenas La vida que le quito con una Madre mía Me lo mejor de una Me tengo más suerte Alguna más por aquí Que tenga que estar Me queda ni menos Me voy a pegar con la Q A ver se va A ver se va Vamos a estar imbécil Venga que si Espera Vale vamos a cargar primero La Q tratan muchas cosas Cosa mía Muy bien rata ya tienes toda mi esencia Ven aquí tonto Ven aquí A ver si le meto con esta A ver aparte con esta Me hago daño Joder se hago daño tú Tiene núcleo Mira a tope tú Madre mía No la he pegado La que le he pegado Y a mi es que lo desintegro todo Parecía que me quedo en la misma Ahí viene uno Toma ley Yo llevo ajo No parate esa titán Me están pegando alguna Ay no le he pegado Porque el de pegar es todo A ver si La boca Vale hay que apoyarse un poquito Le he dado Sigue que si Uff Vamos a colarnos ya Atacan por las patas Vale menos mal que no hemos colado Vale nuevo arsenal Pillamos Brute Vamos a pillarlos por aquí En serio Wow Madre mía Ya entiendo como tiene esto Ahí viene Buena idea Ah yo no puedo llegar a cesar No lo he liado tío Me voy a vir ahí Estamos al ney Mino tú Este monta cargas Pero no puedo ir para allá Es por ese Es por ese no lo entiendo A ver Tengo que ir yo primero Vale vale Aguántale Vete Aguántale un poquillo Vale Tenemos munición No demasiado 12-24 Creemos que el blanco Sigue en la zona 12-14 Piloto enemigo No se ataca Vámoné Muerto Ahora sí Atacando a infantería hostil Vale tú ataca ahí Tú ataca ahí Como estuviera solo Vaya Vale estamos haciendo munición Simplemente con hacer eso ya sirve Ahí está Y la otra En camino Vete aguanta Ay que me han cogido Ah que cagón Vale tengo que ir para aquí con esto Se lo lleva Aguanta Vete aguanta Dice Sigue a BT Bueno No me queda otro No Estar por ahí Colgadillo Me cago en la Virgen Degruparme con el piloto Cooper Pip Pip Incapaz de escapar Pip Pip Gente El juego es maravillosamente Chulo La verdad Muy divertido Muy detenido ¿Qué te ha pasado ya? Ojo Un ahorita y algo Y joder El sistema de seguridad De la instalación Ha atrapado un titán Un rabato menos ¿De dónde estás? Eh El chavo ha muerto No Esa eh Camila de armas así rápidamente Ahora recargamos todas las armas mientras compras ya tranquilamente ¿Cómo raspa tú? ¿Cómo raspa tú? Vete amigo No te preocupes Yo te salvaré Pip No La liaba Pensaba que me iba a subir con el espacio Pero no Es que iba a coger eso pero no me da tiempo Tampoco sepa que si va así que ahí se queda Aquí sí Vale ¿Alguna manera de que me diga dónde pone el salto doble? No, no Creo que no Para no liarla Vaya Vale Ok, ok Es un robot Una Mala Así que nos mato Que bueno Ni me paro Aquí Ash Tengo un titán clase vanguard ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema Destruyelo ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando Este complejo está diseñado para matar Seguro que puedo aprovecharme de ello si hace falta Ash Este sitio no es un jodido juguete Simplifica Si hay que volarlo por los aires Hazlo ¿Entendido? Madre mía tú Sí que es el despedido Sí que es el despedido Ay, vete, aguanta Te recomiendo que sigas las plataformas Estoy precioso, vete Piloto, el complejo es extremadamente peligroso La cadera de montaña podría arrestarte Ya lo veo ya Vale Oski, dos, que amigo Oski, dos, que Vale, aquí ya me pillo Vale, nos pillamos un poquito Y nos descargamos Tiene la puta ganada aquí de la copa Recargamos por la principal Que hace más daño Salta aquí el otro, salta aquí Vale, no me quedas sin balas, ¿verdad? Me da mofambique, madre mía Por lo mala Vale Vale, es aquí ¿De verdad que es lo que hace después eso? Vale, tengo que ir de allí Vale Vale Vale, joder Mucho bien, yo soy frío Falta por si acaso Antes que nada Ay, no tengo balas, tú Me ha caído el arma aquí No tengo nada de aquí No me ha caído el arma aquí Es que me gusta nada la simbólica, la verdad Vale equipado, ya equipado La mierda La mierda No me ha caído No me da ninguna, me cago en 10 ¿Qué he cogido? ¿No me ha mofambique? Creo que sí No me ha mofambique hay mierda tú Es que no me ha mofambique hay mierda tú No me ha mofambique hay mierda tú No me ha mofambique hay mierda tú pero que es una de las unidades falla para que no puede ir perfecto cadena de montaje hemos venido por aquí es para allá para la derecha la speed fire speed falla el otro me llevan por un área llena de estructuras prefabricadas no estamos lejos sigue avanzando qué demonios están construyendo aquí produciendo viviendas en masa normalmente las destruyen hemos cargado bastante con esa mierda de garrapata se ha caído de unos hostias ok, ok, sigamos tenemos que seguir avanzando vale, pase por aquí mira el cepesito, tú que bonito, el cepesito ¿qué es lo que hace aquí ahora esto? ah, lo coge, vale vale, estamos haciendo esto bastante rápido, gente y después de esto, vale, vamos bien ahí está, se ha metido ahí atrás, así que bueno, voy de aquí y para allá, ¿verdad? sí vale, vale al final se te va a sobrevivir al que primero he disparado tú, es que esto, eh vale, es aquí, ¿no? qué guapo trae esto, ¿eh, gente? ¡no! me ha podido lancia, gente ¿de dónde empiezo? me ha tomado por cul seguramente, ¿verdad? bueno, no vale vale, aquí ya le viene uno por las faldas, o creo no, era subiendo extraño vale vale, realmente estamos aquí vale, se va a quitar ya sí no, no me va a poder ir otra vez, tú, otra vez casi se me va a todo en este momento vale, hemos llegado, me sirve perfectamente derecho Vale A sube aquí en el reto A la pata de mierda, tú ¿Hacia dónde va esto? Hacia allá, ¿verdad? ¿He saltado? Vale, he saltado Si, le pican en la boca, tú Me hay que ir a sacar ¡Bien! Casi, crack Casi me pillas de ese... de imprevisto, ¿eh? ¡Corre, corre! Ah, porque no es a este arma O sea, no es a este botón, tío ¿Ves? Para acá Uy, justo está de tiempo, ¿eh, gente? Se iba, tú Vale, ahora me lleva para allá, vamos aquí Te digo, me flipa, ¿eh? Y además que es todo el rato cosas diferentes La historia es muy buena en este sentido Sabes, me gusta... Bueno, meto de drones que hay, tú ¿Dónde hemos ido ahora? No me acuerdo, ¿eh? ¿Piloto, estás bien? Creo que sí Ha sido una carnicería ¿Estás bien? No registro daños Y debo decir que no creo que aquí se produzcan alimentos Bueno Con la suerte que tengo, este lugar quedará del revés O cabeza abajo Dadas las circunstancias Tengo que fijarme muy bien en todas las plataformas Vale, no va a ser que exigir alguna Y, o sea, que muera en el momento ¿Cuánto? Aquí no entendí muy bien qué ha pasado Es otra, otra esta, tú Tengo poquitas balas, ¿eh? Tengo que atorcer esta, tú Vale, ¿aquí qué es lo que ocurre? TBM, piloto Bueno, mire tal Vale, me he caído yo lo que milagro Ah, está girada Qué guapo, ¿eh, gente? Piloto, los escáneres indican que la cúpula de arriba Es la opción más probable de hallar una salida Te recomiendo ir allí, cueste lo que cueste Uf, qué mareo, ¿eh? Hostias Qué mareo, madre del señor No Joder, tío Claro, es que me estaba Es que estaba totalmente perdido, ¿eh? O sea, estaba totalmente a mi puta bola, tío No, tengo que meterme dentro por aquí Joder, macho, la que liado, ¿eh? Con lo alto que estaba ya Vale, estamos aquí ya donde antes Cógete No se ha cogido, tío Qué pena A ver dónde me he quedado Si me voy a quedar en el punto de control, vale Ahora sí Ahora sí, vale Uf, qué mareo, ¿eh? Te digo, qué cosa más rara Eso es demasiado alto, tío No, 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 no El árbol Vale, perfecto, el árbol Ahí tenemos Perfecto Qué mareo, ¿no, gente? A ver, ¿por dónde con sería? Uf, qué mareo Tulsito mucho, gente Ya está hoy al hijo Igual que vosotros Por aquí, por cojones Vale, ahora sí Es que no sé por qué Ah, bueno, antes que me he ido muy para arriba Solitariamente por eso Bien Vale Vale Ahora si me pones esto Ya sí lo hago fácil Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Vale, tengo que meterme en alguna de estas Vale Mira qué guapo esto, tú Esto me ha descubierto Y realmente es de las cosas que se me quedaron grabadas de Tetrault, tío Y realmente es un escenario recreado, ¿sabes? Aquí creo que había otro jefe, creo Yo no estoy en tu usuario, pero diría que sí Tengo que esperar a que se rellenen todas Perfecto, cada vez Como tenemos literalmente mucha pala Gástalas Cargando escenario 1, 2, 7 En la cúpula de simulación dinámica 3, 1, 4 Y ahora Veamos los buenos que eres Está muy guapo hecho, ¿eh? Está muy muy guapo Y una vez Y desde esta puerta sale algo Desplegando sujetos de prueba milicianos Ah, eso no ha liado otro Sobrevive a la prueba de la simulación O sea, la simulación de la prueba Carga de escenario 1, 2, 7 Completada Empecemos Desplegando aspectos Hombre, algo hay Estoy algo ocupado, vete Utiliza el camuflaje en combate Ve a la temporalmente invisible Iniciendo prueba de ejecutor de IMC Vaya rata campera soy, ¿eh? Entidamente digo Coño, vete Tío, con ese capace de matarlo, ¿en serio? Es un pelín útil, es ¡Holga, pelicazo! ¡Holga, pelicazo! Conexión de vídeo de piloto titán reestablecida Cooper, hay depósitos de armas en las casas Vi como los colocaban en la cadena de montaje Una capacidad cae casi antes Seguro que hay gente a rincuadas Desplegando ejecutor adicional en escenario ¡Hostia! ¡Parkour! ¡Yeeha! Soy leyenda del gaming, chaval ¡Leyenda del gaming! ¡Escuchaste! ¡Yeeha! ¡Yeeha! ¡Súbete, perro! Me cago con tu patria ¡Yeeha! ¿Qué ves? ¿Habrá que molicionar algo? No creo, ¿no? No, no creo ¡Para, pa, paraón! ¡Para, pa, paraón! ¡Hala! ¡Hala, avergazo, avergazo! ¡Hala, avergazo, avergazo! ¡Hala, avergazo, avergazo! Es que no puedo hacer nada, yo creo, ¿no? Es que no puedo hacer nada, yo creo, ¿no? ¡Ah! ¡Pero cómo no! ¡Se me lo ha follado! Otra, ojo No tengo balas, ¿eh? Si no fuera la leyenda del gaming, sí ¡Vamos a ir a la cúpula 314 inmediatamente! Se llama ASS ¡Ese es el auto, tú! ¡Abatir piloto miliciano! ¡Retirido o cambio! ¡Retirido! ¡Avanza hacia la cúpula 314! ¡Corto! ¡Kappa 1 en posición! ¡Gestura órdenes para continuar! ¡Campio! Bueno, hemos bajado más desde aquí Me voy a venir por aquí Cuidado Muerto No tengo balas condenadas, tú Gracias Me voy a cagar en todo ¿Tú qué es? Un bajón, ¿no? Cinco, o sea que esto es una zaganada o algo, ¿no? ¿Han muerto? Me han apoyado, ¿eh? ¿Piroto Cooper, te encuentras bien? ¡Sí, bueno! Creo que la he cabreado Mientras que explicarme esa expresión más tarde Salí ahí mientras puedas He detectado una abertura en la pared exterior Marcando en el HUD Es capaz de dar la limpieza de ese, tú A poco, nada ni una Tengo una cosita No tengo balas, no tengo balas de nada Me maté a las granazas, aunque sea tú ¿Hay alguien aquí? ¡Uah! ¡Zabumba! ¡Pum! ¡Zabumazo! Ahora sí, esa cosita Amigo, ahora sí que sí ¡Dónde estáis, perros! ¡He pegado balas! ¿Está algo ahí? Sí Cooper, he detectado una abertura en la pared exterior Debería salir de ahí tras puedas Marcando en el HUD ¡Voy! ¡Voy! ¡Está aquí! ¡Lo tenemos! Amiga, cómo te he puesto a todos tus mierdas La verdad, le he puesto fino felipino Voy jugando, ¿eh? Voy jugando ¡Yahoo! Pasa más, síguete Me está puto flipando La verdad, mira que, joder Te lo he jugado hace varios años Pero no deja de sorprenderme El tema de lo bien que está hecho El tema de que es divertido, tío Es divertido Y eso muchas veces, gente En el juego así de shooter y tal No deja de ser repetitivo y todo No, no, no Aquí no Aquí es Escenario tras escenario Totalmente distinto No sé qué Ahora te meto Una simulación de stars Te meto Que te metes con el BTR Todas cosas diferentes Me gusta Es que no puedo disfrutar un poco con mi trabajo No sé, tu trabajo se resiente Tomo nota Aquí es ¿Estás recargado? Sí No te preocupes Con la recompensa que ofreceré Podrás comprarte todos los juguetes que quieras Sector 4 Charter Detonación de cargas de 20 Como está hecho, ¿eh? La vista térmica esta Como está Personal de IMC, aquí es La meldo informal Reabasteciendo con interés Para contener la brecha de seguridad Me veo obligada a destruir todo ¡Hala! Qué cabrón Algunos quizá lo consideréis exagerado Lo es Recomiendo la evacuación inmediata ¡Oh, míralo! ¡Oh, guapo! ¿Dónde coño es? ¡Oh, qué! Piloto, no sé qué has hecho Pero una serie de explosiones Ha debilitado el brazo manipulador He podido soltarme Peer efecto, gente Me parece brutal el juego, ¿eh? Te digo, me parece brutal Este lugar se está desmoronando Sugiero salir de aquí No estás lejos de mi posición Marcando el hack La bomba ha pegado tú ¡No! Me cargo y avanzamos, amigo Voy a chitar, ¿no? Es la mierda térmica esta ¡Parkour! Ah, no era nada, ¿no? Una plancha sin más Me quedé ahí como una normal Perfecto Sarcito doble Ahí está, amigo La he liado La he liado Pero llegó Este es BT, ¿verdad? ¡Qué grande, BT! ¡Hola, BT! ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? Condiciones altamente peligrosas Te sugiero embarcar, piloto Vete para acá, amigo Es que no me cogías, tío Estaba muy bien Estaba ahí buggeado Iniciado control, piloto Vamos a cambiar el momento Que esto no puede mierda Vamos a coger de pichones ¡Cuánto bicho, perro! ¡Cuánto bicho! ¡Toma, cohetes ahí! ¿Qué más tengo? Bueno, depende de que duro mucho eso Ahora, ¿verdad? Piloto, detecto una salida Al otro lado de la cúpula Voy a pertenecer Vale, eso va más a los perros Que eso también me ayuda Ah, un brute Son varios, eh Toma, cohetes Ah, ahí metió el escudo Hijo puta Joder, me tengo que en esta básica A ver cómo le enchufamos, eh Vamos a pegarle a este Y ahora Vale, después podemos ir pasando ¿Verdad? Sí, podemos ir pasando ¿Por qué ese imbécil no llega? Toma, vanguard Toma, vanguard Venga, titán A llorar, llorería Crack Ah, tenemos ya el Esto, tú El máximo Pasa que no recuerdo qué era, tú Ah, que tiene un montón de cohetes Modo 4 Defecate a toda angustia La evacuación de IMC Dios, de película, eh Amigos, de película Nada, voy a dejar tus parrillos Me dan perilla Disculpa, ninguna Bueno, empecé disparando Pero bueno Da igual Se los cargaron los otros Viguita Ok Vale, que ha pasado Que huevo, duro El de la fama As, que chulo Vale Ok Ah, vio Le he metido una del copón Y no le he quitado mucha vida No le he quitado demasiada vida Humo eléctrico Recargamos Ahí me das esta Aquí No puedo sentir tu miedo Pero sé que estás asustado Perfecto Estivamos ahí como un boss Me está pegando Pero no te das alcanza Tío Espero que no tuvieras una última voluntad Has perdido tu oportunidad ¡Bien! No debiste haber hecho eso, piloto Madre de señor Madre de señor Madre de Dios Vaya paliza, tú Vaya soberana paliza Aislamiento de seguridad Desactivado Autorizado acceso a superficie La ulti esta es una Piloto Se ha desactivado El aislamiento de seguridad Recomiendo que salgamos Por el túnel Que túnel Ah, vale Perdón Vete Que no sé Que me digas Y voy para arriba Vale Que me está disparando a alguien Pero si vais a morir Idos aquí Hombre No veis que Vuestra jefa Os ha querido matar Porque sois inútil Aquí primero te dice Los saltos que te quedan Sabes, todas esas vainas Está bastante guapo La verdad Gente, misión Con esto La verdad Que locura He llegado a la conclusión De que debemos evitar los atajos He llegado a la conclusión De que debemos evitar los atajos Hombre Pues después de De este pequeño atajo Que casi acaba con nosotros Sí Un poquito Sí hay que evitarlos Amigos Pero solo un poquito Un poquitico Te digo La conexión entre Bete y Cooper ¿Cómo se llama Cooper? Típico nombre americano No me acuerdo La verdad Id Apabullante Pero vamos a hacerlo Como ya he dicho Los capítulos un poco más largos Porque creo que es bastante corto La verdad No sé muy bien Cuanto dura Luego en cuanto haya una pausa y tal Lo miro Pero creo que es bastante cortito Piloto El mayor Anderson está aquí Examina el complejo Nos encontraremos al otro lado Que no te capturen otra vez Es muy cortito Evitaré todos los atajos Mirad 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 Locura Me acabo de acordar todo esto Se hace solo Se hace solo ¿Qué acaba de pasar? Hay distorsiones por todo el complejo Y parecen estar causando una brecha temporal Recomiendo para... ...de las fuerzas milicianas Aseguraremos... Sí, piloto ¿Quieres algo? Ay, para aquí no Ah, todo mucho Recuerden Tengan sus credenciales en el... ¡Hala, verga! ¡Guau! ¡Dios! Joder, ¿cómo era todo antes A... ¿Cómo es ahora? Todamente destruido ¿Dónde estamos? IMC cuenta con múltiples laboratorios científicos Por toda la frontera Sin embargo Este en particular No se parece a ningún otro conocido Por la milicia ¿Cuántos complejos como este existen? En los ocho meses anteriores a la operación Broadsworth La novena flota miliciana capturó o destruyó Más de 29 instalaciones similares ¡Joder! Mira Ahí está, vete ¡Qué extraño! Detecto trazas de mi propio perfil de datos en esta área Las distorsiones deben de estar afectando a mis escáneres Ninguno de los restos coincide con el perfil genético del mayor Anderson Podría seguir vivo Adiós Recomiendo mirar en el vestíbulo principal de recepción Te acompañaría Pero desgraciadamente mi armazón no cabe por la puerta Tiene cerrado Mmm... Tiene suerte Detecto sarcasmo Un poco, sí O mejor dicho Nah ¿Tú crees? Lo dudo Mira este poquito O sea, el casco de Anderson Te voy a arrancar la cabeza tú, madre del señor Para sacar Vete, he encontrado a Anderson Está... En el techo Objetivo cumplido Nos hemos reunido con el mayor Anderson Eso ha sido muy frío, Vete Correcto La temperatura actual de Anderson es de 17 grados Por debajo del límite humano de supervivencia Uy... Vete con el casco del mayor Anderson Uy... Tú tienes el mando de la operación especial 217 Enhorabuena por tu ascenso de campaña, piloto Cougar Estas son las instrucciones de la comandante Sarah Briggs para la misión del mayor Anderson Mayor Anderson, hace dos semanas interceptamos comunicaciones de IMD Han encontrado algo en Tifón Se detectó una descarga masiva de energía en la zona que produjo distorsiones temporales Quiero que el E.R. se infiltre en el complejo Recibido Conseguiré respuestas El dispositivo recuperado en la operación Grizzly debería protegerte IMC ha contratado a Kuven Blisk y a sus mercenarios para proteger algún objetivo allí Ten cuidado Anderson, ya sabes cuánto me gustan los partes de bajas No vayas por tu cuenta, somos un equipo Piloto, los datos que recuperó el mayor Anderson parecen incompletos El deber nos obliga a completar la operación especial 217 Recomiendo localizar el dispositivo de muñeca de Anderson antes de continuar No vi que Anderson llevara ninguno Estará en la otra mitad de su cadáver Detecto una brecha en el edificio de servicios de seguridad Te daré acceso Ok Me llevaré aquí para escanear la estructura anular mientras tú buscas información y el dispositivo desaparecido en el complejo Yo ya Tiene que haber una forma más fácil, Vete Pensaré en ello, piloto Es por lo extraño que haya más de arriba, pero bueno Ok Soca la verga A la verga A la verga Ah mira, se acabó de abrir la puerta, menos mal tú Madre mía tú, venía aquí Tampoco que me me va a sacar, la verdad, tengo la pena este descargador Qué pasada esto, eh, el cambio es el pasado en el futuro O sea Me la juego, ni miro Buah Loco Segura, tío Me vas a decir que no está maldita mente guapa esta campaña Todas las cosas que tiene son tremendamente impresionantes Tú, pero es que te digo, se hace muy divertido el jugarlo Pero aunque tenga el error este gente de que no me deja apuntar cuando quiero ¿Vale? Sino que tengo que mantener pulsado y luego darlo otra vez y tal Me da igual, o sea, me parece una locura Ahí va Recoge el dispositivo de muñeca Ah, perdón, no lo había visto Joder, joder, mira que estaba aquí tú Lo siento, Anderson Y ahora entenderemos Bueno, ahora veréis por qué A ver, ¿qué botón es? Puedo viajar al pasado y al futuro Vale Está muy guapo este hombre Permitir la comunicación entre saltos temporales Que locura, me parece brutal el juego de Tentanfo 2, ¿eh? Que guapo, tío Que locura, tío Que patioje brutal, tío, mira esto Que locura, tío Podría empezar que pelear a pasar de algo, pero no Pensaba que no Vale Y veis gente, es muy fluido Todo muy Todo muy intuitivo Continuaremos con esto Tenemos que completar En esta prueba Piloto Un fragmento de los registros dañados de Anderson Podría ser relevante aquí Reproduciendo Anderson Anderson 341 IMC ha descubierto algo Puede plegar el espacio-tiempo Seguro que no lo construyeron ellos Pero ¿Lo están restaurando? Sea lo que sea Lo que planean Es potencialmente desastroso No hay tanto Lo mejor que es infinito Al menos de momento lo nuestro Bolsa explosiva Hostia Esta fue de ser la única oportunidad de probar el poder Yuhu El enemigo detectado está Cuidado detrás Ah, es por aquí algo Alguien ve el objetivo Ah, amigo Vale, vale, vale Lo entiendo Te saques un cristal, tú Te voy a apoyar lo que iba Vale Calibrando Olopantalla de inicio Anderson, registro 342 La fuente de energía del arma plegadora Se llama el arca ¿Cuál del piloto perdida? No parece que hayan perfeccionado la carcasa Esta está vacía El arca debe de estar en otro lugar Aquí Anderson, corto Arca preparada para entrega y enrugada Hasta la desplazos Hostia, qué chulo es eso, ¿no? Vale, aquí verdad Sí Hostia Justito Cago en 10 Justito, tú Casi me achicharon Los pecesitos Vale, hay que tener El momento perfecto Para saber cuándo cambiar De realidad Acelerada Acelerada niños exteriores La secuencia de prueba empezará Cuando el arca esté en posición ¿Qué hora? Entiendo, pero ¿Qué es con eso? No lo sé Hay que ser por allí Por allí Vamos Por aquí, sí Claro, pero ahí no hay salida Como tal O sea, es demasiado lejano Vale No, por aquí sí Todo mucho mejor No tiene enemigos ahí, ¿eh? O no O sí No sé qué enfrenta me No Por aquí es para salir Ah, es para allá Perdón Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he matado ¿Qué pasó, gente? Voy a ponerlo por aquí La salada Y ahora de que me caigo Ah, porque vale Está electrificado No me he dado cuenta, tío Claro, aquí está electrificado En esta realidad En esta no Pues yo me decía Es decir, cambia de realidad Vale, cuéntate La ha liado, tío Vale Qué pasada, te digo Qué puta pasada Qué maldita locura Piloto Los anillos de mi ubicación Contienen gran cantidad De energía residual Este era el destino final Del arca El plan de Anderson Indicaba una misión De reconocimiento A corta distancia Del centro De los anillos activos Vale Vale Vale, por aquí no es Ah, pues sí Que va a ser para ahí, tú Sí, sí Dios Locura, eh Te digo Ah Punto de control Solo la luna de este planeta Como prueba Esta era solo una jodida prueba El siguiente será uno de nuestros planetas Atacarán armonía Y han avanzado en el proyecto Debo llevar los datos a Sara Qué maldita locura ¡Gente! Toma Estamos Vamos 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 ¿Se ha hecho lo mismo ¿Tú? ¿No? Esa fue la última grabación Del mayor Anderson Era lo mismo, ¿no? Cooper Basándome en tu reconocimiento Del complejo Creo que tengo un plan Te veo fuera Ok Pero gente Antes Nos despediremos De este segundo episodio De Titanfall 2 Lo he dicho Qué maldita locura De campaña Y creo que estaréis conmigo En que Al menos Para mí No ha habido otra campaña De shooter Mejor que esta Mi gente Un placer Tenemos el siguiente capítulo Con más y mejor Ya saben Voten Con un buen likecito Bueno, voten Den un buen like La verdad Y por supuesto Si no estás suscrito Que espera para suscribirte Adiós amigos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo